El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la UASLP, se reunió con el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos que se desarrollan de manera conjunta entre ambas instituciones. Durante este encuentro, sostenido en el edificio central, se presentó un informe de actividades del año pasado en el que la universidad, a través de la Facultad de Estomatología, brindó apoyo al cuerpo de socorro en el área de atención dental a bebés con defectos congénitos.